3.360 Venga, cuéntanos José Manuel lo que vas a ir haciendo. Voy a multiplicar 80 por 42, que es lo que está en la cabeza. Y son 3.360. ¿Y cómo has sacado ese número? ¿3.360 que es lo que has hecho? Voy a multiplicar primero 40 por 80, que me ha dado 1.100, y después 2 por 80, que me ha dado 5.60, y es más. Muy bien, de esta manera, estupendo. 300 por 50... Habla más fuerte, Adioné. 300 por 50 son 15.000. Y 300 por 6 son 1.800. Y todo junto son 6.800. Muy bien, Adioné. Venga, Marina, explícanos lo que vas a ir haciendo ahí. 500 por 90 son 45.000. Y 500 por 1 son 500. 500.000. Y el reciclado de él... Y el reciclado de él... 500.000. Y el reciclado de él... ...5.000. Muy bien, Marina. Voy a multiplicar 62 por 800 de cabeza y son 18.600. ¿Y qué es lo que has hecho, Paquito? Que multiplicar 60 por 600 y me ha dado 18.000 y he multiplicado 2 por 600 y me ha dado 600. Muy bien, Paquito. Venga, Carlos, vamos. Explícanos lo que vas haciendo, Carlos. Vale. ¿Vale? ¿Qué le vamos a hacer? No meal? No. 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 30 por 26 que son 680 62400 más 680 63180 y ahora voy a multiplicar 626 o son 156 63.180 más 156 son 63.336 muy bien carlos ¡Torbeno!